Arrancan las competidoras de la sexta competencia, retrasa la número 4, Save by the Bell, se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte de sentada de la cancha, la llegó a Selling into the Wind a tomar la punta, presiona por la parte interna de Steele Love y también lo hace la número 1, Argany Joab, luego trata de movilizarse la número 5, Hot Choice, más atrás aparece por la parte externa, la llegó One Left Real, dejando en el penúltimo a Miss Clougey, mientras que la número 4, Save by the Bell, está en la última colocación. La pelea es fuerte entre el 1, Argany Jaddy, por la segunda línea, la llegó a Steele Love, están cabeza a cabeza en 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero las viene cazando Selling into the Wind, en el cuarto por la parte externa está la llegó a One Left Real, lo hace también la número 5, la llegó a Hot Choice, entre ellas viene apareciendo Miss Clougey, que también mejora bastante, mientras que el 4, Save by the Bell, continúa en el último puesto, domina el 1 por dentro, sigue presionando a Steele Love por la parte externa y están cabeza a cabeza en 47-3 para la media milla, allá viene Selling into the Wind, se le coloca solamente dos cuerpos a la primera colocación, en el tercero intenta meterse a Hot Choice, mientras que desde el fondo mejora el 7, cuando van a ingresar ya a la recta final del Argany Jaddy, presiona la número 2, Steele Love y por fuera, ahora sí, Selling into the Wind contra las punteras, la tordilla por la parte externa está desplazando, se va al primer lugar, se queda en el segundo Steele Love, en el tercero intenta meterse en la pelea, la llegó a Save by the Bell, pero está escapada la número 9, ventaja de dos cuerpos, para el segundo atropella el 4, Save by the Bell, pero que va, les gana Selling into the Wind con Sheldon Russell, ganó la tordilla Selling into the Wind, segundo, Save by the Bell por fuera, tercero el 1 de Garnay Jad, cuarto para Steele Love.